Yo lo considero dentro de las réplicas de la música ecuatoriana No cabe duda, esta agrupación poblana también porque son de donde están saliendo bastantes éxitos Y hacemos un reconocimiento público para esa linda cumbia de Puebla Vamos a bailar jóvenes, ¿qué les parece? Bailamos el tema que nos dice La Triste Partida Hagan su pareja jóvenes de la música ecuatoriana al estilo de la música de los grupos poblanos En esta ocasión se llama el grupo Pues Tómbala Ahí está para el quinceañero y a cumbia de Chile Pues Tómbala Mi amigo Chuchi, saludos para ti Chucho Aquí manta la chinguna, mira Bonita playera mi Chucho Échale Unita guitarrita Suave Como dice Tres lemas y viene el chivo mayor Un chico Sonidos verme Con el permiso de Sonidos Reyes Venga Solidos verme Échale Esa la Triste Partida Grupo Los Póbalas De la noche El incontenible Zapato Mix Soy en Rincolantia Ajá De Chile Sabroso Escucha, chico, mayón Ajá Pasa para el niño bonito Los Póbalas Hay que ver los tambores Hay que ver los tambores Sabroso Cuando subas el carmen Con un peñón de los hielos Suave Así se llama Aunque tú no lo creas Suave 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 Vamos a ver